Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore Ya sabéis, esta serie que os encanta a todos porque os gusta mucho, de verdad que sí Entonces, bueno, estamos aquí en Elen tratando de conseguir lo que vendrían a ser Elytros, ¿vale? Que no sé cómo se llaman realmente, Elytras o Elytros Cada uno le llama como le da la gana, en plan, esto es vastísimo, me parece una falta de respeto hacia el señor que puso el nombre Pero, o señora, que también puede ser Entonces, claro, no sé, es como lo de la Ender Dragon, ¿no? ¿Es una dragona o un dragón? La gente dice que es una dragona, Minecraft lo dijo Pero la gente sigue diciendo, vamos a por el dragón de Lend, ¿no? Yo mismo lo digo Let's go to kill the dragon, the end dragon, ¿no? Que al fin y al cabo pues lo traduces Y no sé por qué pues te sale en masculino, ¿no? Porque desgraciadamente nos hemos criado así Y bueno, no voy a dar clases de lo que vendría a ser la sociedad porque no me apetece Me da bastante palo ahora mismo y estamos jugando un puto gameplay de Minecraft así que no viene a cuento Si queréis escuchar este tipo de cosas pues os podéis meter en canales que se dedican expresamente a esto Muchas gracias, adiós Vale, me he dejado el agua por gilipollas, tío Hola, tío, ¿puedes hablar por favor? Ahora en serio, tengo que bajar a coger el agua, tío Se me ha quedado ahí atascado, iba a decir, se me ha quedado ahí, lo he colocado y no lo he recogido, tío Porque me han golpeado y como estaba hablando pues no estaba concentrado y no he tenido la reacción suficiente Soy, vamos, ojo, cuánto oro, ¿no? 16 de oro, ni tan mal Pico de reparación, irrompible 3, eficiencia 5, ¿vale? 5 diamantitos y un casco, bueno, protección de rafas 4 y espinas 2 Meh, meh, bueno It's better than my, eh, ¿cómo se llama? Eh, Iron Helmet, ahí estamos ¿Veis, chicos? Yo de aquí unos cuantos años soy tonto, ¿no? Hola, tío, quería quitar los encantamientos al casco de hierro y se los he quitado al de diamante, muy bien Best player, eh, soy el mejor jugador de todos, gente Vale, no pasa nada, no me lo tengáis en cuenta Me acabo de levantar, de hecho, hace 20 minutos que he empezado a grabar Así que, eh, calma, gente, calma Un poco de piedad, no empecemos aquí Bueno, pues en esta parte lo podréis haber hecho mejor, que parecéis, vamos, eh, aquí Me analizáis todo el vídeo tú, lo cual me resulta gracioso, ¿no? O sea, yo en cierto modo hago lo mismo, analizo los vídeos Pero cuando quiero, cuando quiero saber cómo mejorar mi estilo de juego, cabrones No cuando estoy disfrutando de un gameplay, tío O sea, no me jodáis, tío O sea, si yo quiero mejorar mi nivel, yo que sé, de PvP Pues me pongo a mirar a un tío de PvP Y empiezo a analizar las jugadas, qué ha hecho mal Qué puedo mejorar yo, ¿no? Para luego no cometer esos errores Y, pues claro, yo creo que es bastante evidente Pero, claro, joder, es un gameplay de Minecraft Hardcore, tío ¿Qué coño queréis analizar, no? Pero bueno, cada uno ve los gameplays como le gusta, ¿no? Y no me parece del todo mal, ¿no? Que haya gente que te corrija Porque al fin y al cabo yo no me doy cuenta Y yo hay muchos errores de los que no me doy cuenta O sea, sí que me doy cuenta en el momento Pero luego no los premedito, ¿no? No sé si lo he dicho bien Pero, o sea, luego no pienso en ellos Se me pasan y no los tengo en cuenta para una próxima vez Y los vuelvo a hacer una y otra vez Y, claro, esta gente que te lo dice Pues luego como que cuando estoy leyendo comentarios O sea, solo estoy leyendo comentarios Entonces estoy concentrado en lo que me decís Que de vez en cuando vaya mierda me decís Entonces hay que decirlo No en general, sino algún que otro comentario Que es como, pero... O sea, bro, no me cuentes tu vida, porfa ¿Sabes? ¡Ojo! No estoy diciendo el chaval este Que va diciendo que felicite a sus familiares, tío Que es brutal Hay un chico en el canal Que literalmente cada 3-4 vídeos Me pide que felicite a alguien de su familia Que es como, pero bueno, ¿qué es esto? Que todo... O sea, porque es su cumpleaños, ¿no? Pero, o sea, la crítica no va para ese pavo, evidentemente Pero hay gente, tío, que dice No, es que deberías haber hecho esto Porque te falta aquí un poco de práctica Yo, por ejemplo, soy el mejor jugador de PvP de Cubecraft Y es como, pero... O sea, que me parece muy bien, tío Pero que voy a jugar como me dé la gana, ¿me entiendes? Al fin y al cabo A ver, siendo honestos No creo que sea el mejor jugador de Cubecraft Porque no sé jugar safe Soy subnormal O sea, no, 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 no puedo No me puedo concentrar Yo de verdad, han habido... Bueno, me caigo, perfecto Han habido veces en las que literalmente digo Vale, voy a hacerme una racha de kills, ¿no? Hay de kills Soy, buah De partidas ganadas, ¿no? A ver hasta cuántas partidas ganadas soy capaz de llegar Y estoy ahí, dale que te pego, dale que te pego Y llega un punto en el que me pongo a rushear Y es como, pero si te pones a rushear Lo más probable es que te vas a morir Entonces, ¿yo qué hice en su momento, no? ¿Cómo traté de solucionar esto? En vez de practicar jugar más tryhard, ¿no? Y tratar de no morir a la mínima Practiqué lo que vendría a ser rushear Sí, soy subnormal, efectivamente De tal manera que Ahora, juego muchísimo mejor rusheando Que jugando tryhard Y es como, eres tonto Soy tonto No sé jugar tryhard No sé jugar tryhard Es un estilo de juego Que sobrepasa mi forma de pensar Yo, lo siento Tengo una forma de pensar En la que el tiempo es muy valioso Y paso de malgastarlo Estando en una esquina Esperando a que un enemigo O a que todos los enemigos se maten Porque yo ya tengo full diamond Y diréis el pedazo de water dropper Y el full diamond ¿Cómo lo has conseguido? Lo he conseguido minando Los diamantes que había en mi isla O sea, ni siquiera he salido de ella Entonces, yo no soy ese estilo de jugador Prefiero rushear Y si me muero, pues he muerto Y ya está No pasa nada Son cosas que pasan Y yo creo que El morir no debería ser Algo que nos avergonzara Ni mucho menos Y de hecho Creo que A ver, creo que lo tengo un poco superior Lo de Por cada partida que gano Muero una Pero más o menos estoy ahí 50% winrate También Evidentemente Los inicios Pues ensucian mucho Tu reputación Evidentemente Por así decirlo Que Los inicios Ganar una partida de Skyward Es imposible O sea Es imposible Tío Siempre hay O el primer hacker de turno Que Tú lo estás viendo Pero no sabes si es hacker o no Porque acabas de empezar a jugar Bueno, yo empecé a A jugar PvP O sea Con PvP Empecé a jugar Y Porque claro O sea Yo cuando me puse el El juego en el Ordenador Claro Yo empecé a jugar PvP En el O sea Lo primero que hice fue jugar PvP ¿Sabes? Luego ya jugué un survival y tal Pero Primero PvP Y ya está Si en verdad me instalé el juego Para ponerme a grabar ya Yo tenía ganas de Ponerme a grabar ya Minecraft Y pues Nada Así Así lo hice ¿No? Entonces vale Vamos a comer por aquí Perfecto Vamos a comer como gordos Y Pues Nada No estamos encontrando ninguna End City ¿Vale? Así que Nada No sé muy bien lo que se supone que tengo que hacer Voy a tirar el enderpearl A ver que tal Vale Me teletransporto Perfecto Y Vale Vamos a Seguir andando Perfecto No problema Así que nada Voy a despedir el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y chao Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver